Hemos estado presentes en Villa María, son las gestiones que uno ha hecho a nivel nacional y con la ayuda de quienes hoy van a ser candidatos, Martín se ha puesto un poco del frente también con Carolina para gestionar los distintos proyectos que teníamos en Nación. Esto fue una buena predisposición ya que teníamos una sola ambulancia bien dentro de todo equipada. Esto nos traía una solución bastante importante ya que viene con mucha tecnología y creo que nosotros al dar un paso del hospital regional es poder estar solucionándole, ojalá no lo usemos nunca, pero es algo muy indispensable para nuestra comunidad. Así que bueno, hemos estado presentándola en nuestra localidad y creo que son una de las primeras, los puntapiés que se van iniciando a trabar las distintas gestiones que hemos hecho. Participó de firma de convenios y tiene también, bueno, dentro de pocos días, algunos compromisos más con la Nación. Seguramente a nosotros nos han ya firmado los convenios por 5 viviendas que vamos a empezar en la semana próxima. Firmamos dos proyectos de convenio para cordón y desagües que van a comenzar también en la semana que viene que es la firma del convenio y lógicamente que nos han habilitado 4 convenios más que es alrededor de 2 millones más que tenemos que ir. Hay unas pequeñas observaciones que son agregar a los expedientes las cuentas certificadas de las cuentas especiales que tenemos en Banco Nación y bueno, con eso son las obras que han destrabado cerca de 3 millones y medio para San Marco para poder empezar a concretar algunas de las obras tan ansiadas que estamos necesitando. Le hemos dado prioridad a algunas, como es el hospital, como es Cordón Cuneta en el sector sur de nuestra localidad, canales de desagües, viviendas. Cornara explicó además que algunas calzadas de la localidad fueron transformadas en vías de mano única. Sí, en nuestro pueblo sabemos que tiene algunas calles anchas y otras calles con callejón. En los callejones teníamos, no era un problema, pero sí creo que teníamos que tener algún tipo de precaución donde hay clubes, donde hay circulación de niños, donde tenemos algunos negocios, también están dando combustible, ventas de combustible, bueno, todas esas cuestiones tratamos de ver, de iniciar que tengan su mano única en algunas arterias. Entonces la gente lo ha tomado muy bien, se ha ordenado, le hemos dado dos meses para educar, concientizar y lógicamente después, bueno, ver con el tribunal de falta en el momento, pero no creo porque creo que la gente ha estado muy bien predispuesta para eso, así que bueno, contento porque es algo también que lo estaban esperando y lógicamente que todos queremos, para que no pase ningún tipo de accidente, colaborar.